Nuestra gran problemática en el poblado ha sido el medio ambiente y nuestra coordinadora general nos podrá explicar un poco más. Bueno, mi nombre es Omaira Arias, soy la coordinadora de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 14. En este momento estamos trabajando con una mesa temática al interior de la Comuna 14, donde estamos hablando de las problemáticas que estamos teniendo y en este momento su eje más importante es el medio ambiente. ¿Qué está pasando? Resulta que hay unos acueductos comunitarios que benefician a las comunidades que son ya de hace más de 100 años que habitan este territorio y en este momento por el urbanismo, por todo lo que está haciendo la ciudad para verse más linda, para verse mucho mejor. Estamos dejando de un lado lo que tiene que ver nuestro paisaje, entonces estamos en la defensa de los derechos humanos por el medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo? Allí nos estamos reuniendo para mirar cómo podemos proteger esos ambientes, esos lugares que son hermosos, donde hay fuentes de aguas que mejor dicho nos dejan cada día más y más admirados con todo lo que tenemos y cómo ahorita por la construcción se están perdiendo. No podemos dejarlo secar, tenemos que hacer cada día más fuerza y buscar todas las herramientas que hayan para poder nosotros defender estos espacios. Y es por eso que la fauna, es por eso que nuestros árboles no pueden seguir siendo talados para nosotros construir casas o construir calles o construir aceras. Necesitamos protegerlas, necesitamos protegerlas, necesitamos vivir en un ambiente sano, libre. Nuestros niños merecen eso, nuestras familias adultas merecen eso y es por eso que el poblado y la mesa de derechos se hace presente para esto.